El hombre ha construido vehículos con velocidades espectaculares. Algunos incluso parecen sacados de películas de ciencia ficción. Descubre los 10 vehículos más rápidos del mundo. Westland Lynx Es un helicóptero de fabricación británico diseñado por la empresa Westland Helicopters. El primer vuelo de un Westland Lynx se realizó el 21 de marzo de 1971 y un año después, en una serie de pruebas de velocidad, alcanzó la velocidad récord de 321 kilómetros por hora. Esto motivó que las Fuerzas Armadas Británicas hicieran el pedido de 100 unidades. En 1986, un Westland Lynx modificado alcanzó la velocidad de 400.8 kilómetros por hora. Marca que lo mantiene como el helicóptero más rápido del mundo hasta hoy. Estos aparatos tienen un rotor principal de 12.8 metros de diámetro formado por 4 palas, un alcance de 528 kilómetros y la capacidad para un máximo de 3 personas en la cabina de control y 10 en la parte de atrás. Son bastante versátiles, sirven tanto para usos civiles como militares. Y hay moveros con patines y otros con ruedas. Actualmente forman parte de las Fuerzas Aéreas de muchos países, como Brasil, Chile y Argentina, que pidió 10, pero se quedó únicamente con las dos unidades que tenía antes del embargo de armas que le impuso Reino Unido por la Guerra de las Malvinas. Es el auto más rápido del mundo. El 14 de febrero del 2014 se realizó un test de rapidez en el Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañaveral. Alcanzó la impresionante velocidad de 435.31 kilómetros por hora. Aún así, el libro de récords Guinness no lo reconoce como el auto de producción más rápido del mundo porque no recorrió una misma pista de ida y vuelta, y por eso no se sabe qué tanto influyó la pendiente del terreno o el viento. Además, solo se han producido 29 unidades y para ser considerado un auto de producción se necesitan un mínimo de 30. De todas formas, destronó al Bugatti Veyron Super Sport, que se quedó en un segundo lugar con sus 431 kilómetros por hora. El Bugatti Veyron sí era reconocido por el libro de Guinness como el vehículo más rápido del mundo, pero corrió la noticia de que sus unidades se vendían con limitador de velocidad. Por tanto, las unidades vendidas no eran exactamente iguales al modelo original y su título fue invalidado. La automotriz Bugatti quiso recuperar el título y además vencer al Hennessey Venom GT. Construyó el Bugatti Chiron y declaró que podía ir a más de 480 kilómetros por hora. Sin embargo, esto no ha sido testeado y según el piloto de conducción Andy Wallace, es mentira porque sus neumáticos no soportan más de 420 kilómetros por hora. Por eso el Hennessey Venom GT sigue siendo el auto más rápido del mundo. Spirit of Australia Es el bote de madera más rápido del mundo. El 8 de octubre de 1978 en las aguas del río Tumut alcanzó la velocidad récord de 276.3 nudos, lo que es igual a 511 kilómetros por hora. Estaba piloteado por Ken Warby, quien lo construyó en su patio trasero. Poseía un motor Wedding House J-34 fabricado en la década de 1940 y que había sido usado en aviones de combate. Le daba 3.000 libras de empuje. Lograr el récord de máxima velocidad sobre el agua es muy peligroso y muchos han muerto intentando romperlo. Ahora, Dave Warby, el hijo de Ken Warby, se dispone a romper el récord de su padre con un bote llamado el Spirit of Australia 2. Mientras tanto, el Spirit of Australia original descansa en el Australian National Maritime Museum en Sydney. Dodge Tomahawk Es la moto más rápida del mundo y alcanza los 560 kilómetros por hora. Fue presentada en la feria automotriz North American International Auto Show del 2003. Tiene un gran motor de 10 cilindros con una capacidad de 8.3 litros que está bastante pegado al piso para proporcionar estabilidad. Posee 500 caballos de fuerza y la capacidad de acelerar de 0 a 100 kilómetros en 2.5 segundos. Por seguridad, su asiento fue colocado lo suficientemente bajo como para que los conductores pongan ambos pies sobre el terreno al momento de detenerse. Debido a las dimensiones del motor, los fabricantes se vieron obligados a ponerle cuatro llantas, dos delante y dos detrás, que la ayudan a mantener el equilibrio. Por eso, algunos no la consideran una moto en sentido estricto. Cuesta 550 mil dólares. JR McLev MLX-01 El 2 de diciembre del 2003, el JR McLev alcanzó una velocidad de 581 kilómetros por hora y obtuvo el título del tren más rápido del mundo hasta esa fecha. Los McLev son un tipo de trenes que levitan. Fueron desarrollados en Japón desde la década de 1970. Poseen imanes en la parte inferior y circulan por unos rieles que tienen un campo magnético con igual polaridad. Como los polos iguales se repelen, se produce la flotación. El movimiento se origina de forma parecida. En los costados del tren existe otra serie de imanes que está frente a un campo magnético ubicado en los rieles. Este está formado por otros imanes que cambian constantemente su polaridad atrayendo hacia adelante a los magnetos del tren y repeliendo los de atrás. El JR McLev MLX-01 necesita ruedas para su uso a baja velocidad, porque su sistema no puede producir la levitación a menos de 150 kilómetros por hora. Una vez que alcanza esa rapidez, las ruedas se elevan y la fricción contra el suelo desaparece, lo que le permite alcanzar velocidades exorbitantes. Tren L-0 Series Este tren McLev destronó el 16 de abril del 2015 al MLX-01 como el tren más rápido del mundo al alcanzar los 590 kilómetros por hora. Y el 21 de abril rompió su propio récord al alcanzar los 603 kilómetros por hora. Durante la prueba aguantó 11 segundos a una velocidad de más de 600 kilómetros por hora. El L-0 tiene 7 vagones y también levita. Fue fabricado por Mitsubishi y Nippon Shario. La Japan Railway Company planea colocar estos trenes para cubrir las rutas entre Tokio y Nagoya y entre Tokio y Osaka. Ambas líneas juntas costarán más de 100 mil millones de dólares, por lo que planean vender varias unidades de estos trenes a otros países como Estados Unidos para financiarse. Frost SSC Este carro es una mezcla de automóvil y avión de combate. Ostenta el título de ser el vehículo terrestre más rápido del mundo. El 13 de octubre de 1997 en un aeródromo de Nevada alcanzó los 1.229 kilómetros por hora y dos días después los 1.232.93 kilómetros por hora. 1.002 veces la velocidad del sonido. Tiene dos motores sacados de un avión caza F-4 Phantom II que le dan en conjunto 110.000 caballos de fuerza, lo equivalente a la potencia de 145 automóviles de Fórmula 1. Gracias a ellos puede acelerar de 0 a 160 kilómetros por hora en 4 segundos. Los motores no tienen ninguna conexión con las ruedas y es que el Frost SSC funcionaba más como una especie de cohete. Las ruedas no propulsan el vehículo y solo son arrastradas por la potencia de los reactores. Blackbird El Lockheed SR-71, apodado comúnmente Blackbird, es el avión más rápido del mundo. En julio de 1976, uno de estos aviones alcanzó la velocidad máxima de 3.529.56 kilómetros por hora, 2.8 veces la velocidad del sonido. Los Blackbirds sirvieron de aviones espía de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Muchos partieron desde la base de Okinawa para sobrevolar China y Rusia. A pesar de que los MiG-31 rusos detectaron varios Blackbird, no lograron derribar ninguno porque eran muy rápidos. Paradójicamente, los SR-71 estaban hechos con titanio importado de la Unión Soviética. El titanio fue necesario porque resiste las altas temperaturas de los motores que pueden llegar hasta los 500 grados Celsius. El cristal de la cabina podía soportar hasta 330 grados Celsius. Estos aviones tenían capacidad para un piloto y un oficial de reconocimiento aéreo, quien recolectaba la información. Por eso los pintaban de azul oscuro, casi negro, para que de noche nadie los notara. En cada ala tenían un cono llamado púa. Estas púas se hundían cuando sobrepasaban la velocidad del sonido dejando pasar el aire que contribuía a mover el avión. Toda una belleza de la Guerra Fría. North American X-15 Es el avión cohete tripulado más rápido del mundo. Alcanzaba la velocidad de 8,297 kilómetros por hora. No es un avión en sentido estricto porque no despegaba por sí solo, sino que tenía que ser llevado por un B-52 y soltado en el aire. Solo se construyeron tres ejemplares de este modelo. Dos de ellos tenían un motor XLR-99 que lo dotaba de 254 kilonewtons de fuerza al nivel del mar y de 311 kilonewtons de fuerza a máxima altura. En julio y agosto de 1963, el piloto Joe Walkers cruzó a bordo de esa nave los 100 kilómetros de altitud, considerado por muchos el límite en donde comienza el espacio exterior. Cuatro años después, uno de estos aviones sufrió un accidente. Cuando su velocidad de caída superó los 147 metros por segundo, comenzó a desintegrarse. El piloto murió y los restos del avión quedaron regados 130 kilómetros a la redonda. A pesar de eso, los vuelos continuarían hasta el año siguiente. Entre las tres unidades se realizaron 199 vuelos. En algunos participó Neil Armstrong, cuando todavía era un piloto desconocido. Actualmente, un X-15 se encuentra en el Museo del Aire y del Espacio de Washington y el otro está en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. HTV-2 Su nombre significa el Hypersonic Technology Vehicle 2 y fue el avión cohete más rápido del mundo. Era capaz de volar a 21.245 kilómetros por hora, es decir, 20 veces más rápido que la velocidad del sonido. No era tripulado. Formó parte del proyecto de investigación DARPA Falcon, cuyo objetivo era crear bombarderos que alcancen cualquier objetivo terrestre en menos de una hora. Se esperaba que pudieran cubrir los 17.000 kilómetros entre Londres y Sydney en 49 minutos. El primero de estos aviones fue lanzado el 22 de abril del 2010. Despegó dentro de la punta del cohete Minotaur 4. El plan de vuelo requería que se desprendiera del cohete y volara independientemente durante 30 minutos. Sin embargo, solo duró 9. El segundo vuelo tuvo los mismos resultados, por lo que la construcción de estas naves fue cancelada. Sin embargo, marcaron un hito en cuanto a velocidad. Estos fueron los vehículos más rápidos del mundo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo. Y no olvides descargar esta aplicación. Te ayudará a ganar dinero extra y otros regalos. ¡Es gratis!